Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Ciney por si no me conocen y el día de hoy estoy nuevamente con... Felipe Crespo. Hola, ¿qué tal, gente? La versión ya después de que lo agarró la recluta. Me agarró la batida en la esquina, ñañito. Salí corriendo con los tacos, pero aquí estoy. Bueno, el día de hoy vamos a estar haciendo un reto que se llama el Pastolito Challenge por lo que estuvimos viendo y básicamente es tener algo en la frente y como gesticular hasta que no los podamos comer. Aquí tenemos como chucherías varias que vamos a hacer, pero antes de empezar este video no se te olvide suscribirte a mi canal, al canal de Felipe, aparte que en su canal tenemos un video que está... Pepilla, tienen que verlo. Está intenso. No, la verdad es que sí. Es muy intenso. Y aquí voy a bajar la intensidad porque este es family friendly, pues mi canal es... Le ponemos un cuan. Dale un cuan, la plena. Así que vamos a empezar. Entonces empezamos por lo más grande y terminamos por lo más pequeño. Primero por lo grande. ¿Qué? 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 Tomás el grande y terminás con el chiquito. Ok, esto como que es una continuación del anterior video, pero belleza. Ok, pero creo que te tienes que quitar los lentes, pues. Ay, ¿verdad? ¿No? Cierto, bien, belleza. Gracias por la observación. Dale, a ver. Coño, me entró en el ojo una migaja de galletas, espérate, aquí, eso, eso, ya va ¡Ay, coño, ya lo tenía en la boca! Ya vas a ver, ya vas a ver, ya vas a ver, ya vas a ver cómo la hago, mira, ahí, hasta el ámbito, ok, ahí ya está, ahí ya te comiste, pues, ese ya ganaste, y yo estoy como ojo, todavía concursado, te voy a enseñar, pero no me estabas parando bola, yo como ojo, ya bien, punto para Sinaí, esas son mis preferidas, las hago, las Amorio, yo las Amorio, pero te Oreo, a ver, vamos, huele rico, me caiga, a ver, ya, a coño, es que se me rueda porque es redondillo, ya, a ver, es que es rico que huele, uy, coño, uy, otra vez me entró mi igaña en el ojo, me metí, a ver, a ver, a ver, a, 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 coño, como la, vamos a ver, a, a, ay, no, es que se me resbala, a ver, me parece enfermita, así, a, ajá, es que se me dais un reúno, no te voy a dormir, perdón, ese son, miấm, tin talla, josé, oh, loco, lluvia, caба, coño, no, 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 yo, no, 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 a los Family Friendly Esto va a ser más difícil Uy, la plena, no Creo que hemos empezado por lo más difícil, pero bueno, en fin Vamos a ver Ah, que lo lograste ¿Cómo? Oye, no, de verdad Estaba difícil Con la lengua Con la lengua La lengua está en la frente Bueno, vamos a ver si es cierto Lo que especulaba Michael De que es más difícil El chiquito O sea, ya faltan dos cositas Vamos con este cosito Este que No sé qué es, pero es este Esto no lo vomitaba El tercero es feliz La segunda ¿Vamos? El tercero es feliz Vamos a ver Según Michael, este es el más difícil en sí Todos van a mis nalgas siempre Aguanta, por el chiquito O sea que digo, el producto más chiquito Dice que, ok, ya me cayó ¿Qué fue? Muévete, muévete, muévete Se te mueve la frente Coño Ya lo ves el diablo Bueno, pues tienes entendido muy mal Voy a hacer la técnica del rápido El rápido estuado No te mueves mi frente ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me desconcentra, Felipe ¡Coño! Ok, ya toca nomás con un chocolate Ya no queda de otro Ya en los halls Los halls Fueron imposibles Epic fail Epic fail O sea, totalmente de acuerdo con Michael Ese era lo más jodido Pero nos vamos a embarrar durísimo la cara con esto Sí A ver, ¿cuál cojo? El más grande Que me gusta Es que de paso tenemos que hacer un desempate Sí Sí Este es el desempate Vamos Este de ley ya tiene que ser Tiene que salir como sea Porque creo que está más fácil Creo, ¿no? ¡Baja! ¡Aaah! ¡Baja, coño, pa! ¡Baja! 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 Porque eso no aplica en las otras cosas, ¿no? Sí Porque al revés Porque si no ¿Viste? ¡Baja! 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 Voy a poner las cosas estas de... De Bocke Sponja Tres mil rogas más tarde ¡Baja! 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 Es que se ve imposible esto, te lo juro ¿Sabes qué? No También Con perrito Está delicia ¡No! ¡Sí se puede! ¡Sí! ¡Marshmello dale! ¡Sí! Yo creo que sí, marshmallow, vamos! Es que hizo como un amigo la vaina esta del Shobby Bonnie ¿Ah ya? ¡Ay! ¡Qué vaina tan asquerosa! Tener marshmallow ahí en la boca ¡Ajá! Yo me metí como 21 ¿Eh? ¡Demasiado! ¡Y mi amigo vómito, pobrudísimo! ¡De verdad! ¡Lámparo! O sea, se vuelve una más asquerosa entonces por adentro de la boca Esto me trae malos recuerdos pero es nuestra última opción Sí, plena ¡Uy! y de paso están duritos ¡Ajá! ¡Vaya! A ver Toma Me tiene que caer parado también Es que ya estoy desesperada Sí, yo también estoy bien desesperada Varias bromas malas después ¡Roli ya va! ¡Coño! ¡Lánzalo bien! ¡No! ¡Me vas a pegar! ¡No! ¡Me vas a vestirme! ¡Abre chucha! ¡Hijo de pedo! ¡Abre! 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 ¡Chucha! ¡Abre! ¡Abre! ¡Pero pega duro! ¡Es que tengo miedo! ¡Es que tengo miedo! ¡Me viste horrible! ¡Qué lobo! ¡Abre! ¡Abre! ¡Ponte los lentes! ¡Aaah! 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 ¡Es que se pegan a los dedos! ¡Qué huevo! ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Este va medio horrible que el lobo al inicio! ¡Aaah! ¡Por eso me hizo dar miedo! ¡Pero pegándolo esos bichos tan con helado! ¡Ya ha llegado la parte de los saluditos! Y en esta ocasión vamos a estar saludando a las personas que comentaron en el video anterior de Carlos. Naody Becerra. Silvia Vidal. Cami FP. Héctor Goyes. Rocío Almeida. Abigail García. María Belén León. Víctor El Nasi. Candivieri. Los Crack. Jennifer Quinde. Noelia Moreira. Zuli Gómez. Andrea Arboleda. Vengo tamales con sabor a Clorox. Rosa Gustamante. Soy Dayana Mon. Scarlett Caicedo. Nana Pineda. Alisson Montoya. Lorelene López. Y Lourdes Ortega. Ya saben mis chicos si quieren recibir saludos para un próximo video se lo tienen que estar súper pendientes sobre todo por Instagram que ahí les doy las claves para que reciban un saludito para el próximo video. Con harta demencia. Y bueno chicos este ha sido todo el video. Espero que les haya gustado. Si te gustó dale un like, suscríbete a mi canal y al canal de Felipe porque como les dije al inicio del video hay un video en su canal que está intenso, está demasiado divertido. Bueno este también estuvo divertido. Te metieron por muchos más lados. Si, por todos los... Bueno bueno lo logré, lo logré. Tienen que ir a ver el otro video que está en mi canal que ese sí está más salvaje que este. Si, pero igual quedaron los dos súper chéveres. Así es. Estaban buenísimos. Me encantó pasar aquí un rato ameno con mi amiga, con mi ñaña. Di lo contrario. Eh, 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 eh. Cuando decís ahí pues. Mis pilas mi gente tienen que suscribirse al canal de Cinaí. Obvio están en mi canal pues. Claro, obvio. Y obviamente al canal de Felipe que todo el mundo conoce a Felipe. Sí, oye, no sé por qué, pero bueno, todo el mundo conoce a Felipe. Déjanos acá abajo un comentario. ¿Qué reto le podemos poner a Felipe para una próxima ocasión? Porque perdiste. Uy, cierto, ¿no? Bueno, este, ya pues me toca cumplir para la próxima ocasión pues, ¿no? El video... Un correntazo. No, pues no sean malos. Los que vieron ya mi video de mi canal entenderán por qué dice Cinaí lo que dicen. Pero sean buenitos conmigo, ¿no? O sea, sería un video exclusivo en tu canal de cumplir el reto. Así es, ¿no? Claro, cuando podamos hacer el otro del tuyo, ahí enchufamos con eso. Ya, pues dale. Ahí lo conectamos. Ahí hacemos. Y les mando un beso enorme y nos vemos en un siguiente video. ¡Chau! 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 ¡Chau!